Recomendaciones para los centros de atención primaria en el contexto epidemiológico actual. Funcionamiento ante la emergencia epidemiológica de dengue, coronavirus y sarampión. El Centro de Salud de Atención Primaria, o como se denomine en cada jurisdicción, permanecerá activo en su horario habitual. Se suspenderán las actividades grupales intramurales, pero continúan las extramurales relacionadas con la promoción y prevención de enfermedades transmitidas por mosquitos. Se recomienda colocar la información visual en lugares estratégicos del Centro de Atención para brindar a la población instrucciones sobre higiene de manos e higiene respiratoria. En la sala de espera, mantener una distancia entre pacientes de 1 a 2 metros. 1. Diagramar los consultorios para pacientes febriles y contar con un consultorio de aislamiento respiratorio. 2. Asegurar que cuente con los elementos de protección necesarios, material desechable y protecciones plásticas para aquellas partes de los equipos que tengan contacto con los pacientes. 3. No dejar material a la vista, mantener todo guardado. 4. Desinfectar previamente todo material no descartable o que no se pueda proteger y deba estar en contacto con otros pacientes. 5. Asegurar la prevención, promoción y atención de pacientes febriles con sospecha de dengue. 6. Hacer un correcto registro de casos en las historias clínicas y planillas de atención de los eventos febriles que se asistan en el Centro de Salud. 7. Sospecha de dengue o seguimiento de dengue, sospecha de coronavirus o seguimiento de coronavirus o síndrome febril. Sobre estos se construirán los indicadores de seguimiento en primer nivel y en hospitales para monitorear y adecuar los recursos necesarios a la situación emergente. 7. Garantizar la notificación oportuna de casos según la modalidad que se requiera 8. Sostener y asegurar la vacunación antigripal de los adultos mayores, embarazadas y niños según el calendario de vacunación. 9. Generar estrategias locales integradas y coordinadas con las áreas de promoción y prevención y otras áreas de gobierno para su aplicación también en áreas extramuros. 10. Postergar la realización de los actos físicos y utilizar los canales de comunicación que consideren para notificar a los padres. 11. Establecer los mecanismos internos para continuar el tratamiento farmacológico de los pacientes crónicos y población vulnerable. 12. En odontología se realizará atención de urgencia a aquellas personas sin síntomas respiratorios. 13. En caso de ser necesario atender a un paciente con fiebre, hacerlo con equipo de protección personal adecuada. 14. Salud de la mujer. Garantizar la provisión de anticonceptivos y situaciones de urgencia relacionadas a la salud de la mujer. 15. Las situaciones de aislamiento forzoso podrían traer aparejadas situaciones de violencia doméstica. 16. Habilitar y difundir canales de comunicación. 17. Asegurar que todo el personal de salud conozca las medidas de prevención relativas a cada uno de los eventos de la emergencia sanitaria. 17. Asegurar que el personal que realice el triaje y la atención en el consultorio de pacientes febriles haya recibido la capacitación. 18. Mantener al equipo informado con los partes diarios del Ministerio de Salud de la Nación publicados en la web. 18. El personal de salud con sintomatología respiratoria deberá consultar a su servicio sanitario sobre la pertinencia de la continuidad de sus actividades laborales. 19. Se considera el personal de salud esencial para el control de la contingencia epidemiológica, por lo que será afectado según las disposiciones que emita la autoridad sanitaria jurisdiccional. 19. Respetemos los procedimientos de prevención. Cuidarte es cuidarnos. ¡Gracias!